Si eres un restaurante o un negocio de comida que está aprovechando Instagram o que usas mucho Instagram para la promoción de tu negocio, hoy en día voy a hablar de este tema en referencia a nuevas funciones que vienen en Instagram, que pueden ayudarte en el crecimiento de tu restaurante o negocio de comida en el nombre 24. Esta información es basada en un artículo reciente que miré en Social Media Examiner. No estoy afiliado a ellos, no estoy vendiendo ningún tipo de producto de ellos. Es simplemente verdad para mi propio aprendizaje y espero que, para tu aprendizaje, espero que la información que comparta hoy te ayude. La información que voy a compartir es parte del artículo, pero obviamente voy a proveer mi opinión basado en lo que he experimentado, lo que he visto y, obviamente, aprender nuevas cosas. Si no me conoces, mi nombre es Leo Callejas. Yo trabajo con restaurantes en el área del condado de Solano y, bueno, obviamente puedo ayudar a otros restaurantes o negocios de comida en otras partes del país, en Estados Unidos. Más que todo, ayudándoles a manejar sus redes sociales, contenido, anuncios pagados, manejo de sitio web, etcétera. ¿Verdad? Cosas que tengan que ver con funciones relacionadas con su mercadeo digital e incluso ayudar a aumentarles la visibilidad en línea de su negocio. Bueno, un resumen breve acerca de lo que vamos a tocar hoy. En el mundo del marketing digital, Instagram sigue siendo una plataforma clave para los restaurantes y, obviamente, cubre negocios de comida. Muchas veces yo veo que quizás no tienen un sitio web o incluso he visto negocios de comida que no tienen ninguna página de Facebook ahora en día. Más sin embargo, ¿verdad? Instagram es como se manejan prácticamente. No tienen ni siquiera una página de un perfil de Google. Así que es una plataforma que todavía es bastante usada, sobre todo en nuevas generaciones de dueños de restaurantes y negocios de comida, que quizás por lo simple que es de usarla. Más sin embargo, obviamente, espero que en algún momento, si esto es lo que usas, que te puedas expandir a otras plataformas para no solo depender de Instagram. Dice el artículo reciente, ¿verdad? Que voy a cubrir, destaca actualizaciones y tendencias de Instagram para 2024, ofreciendo insights valiosos para los propietarios de restaurante. Desde herramientas nuevas para Instagram Stories hasta la gestión mejorada de compromiso, estas innovaciones pueden ser cruciales para aumentar la visibilidad y el alcance de tu negocio. Ahora, aquí tengo el artículo abierto. Voy a poner aquí. Algunas de las herramientas o cosas que menciona acerca de Instagram. Me sorprende que sigue mencionando acerca de Instagram Live que todavía es el número uno, sobre todo con la competencia que tiene con Tik Tok. Parece que para tratar de pegar con esa competencia, a lo mejor estaba empujando un poco más. No sé, tú dimes. La verdad que no veo yo muchos videos vivos en Instagram como lo veo en Tik Tok. Quizás porque en Tik Tok es más predominante como salen. Cuando estoy en Instagram, no gasto mucho tiempo en Instagram. Quizás también por eso no veo muchos los videos en vivo o que salgan muy predominante. Pero tú déjame saber si tú usas Instagram en vivo, videos en vivo, déjanos saber. Trends es algo que he visto mucho últimamente, pero no es algo que, para ser sinceramente honesto, no he usado del todo. No he puesto el tiempo de aprender para qué es necesario o cómo podría beneficiar a un tipo de negocio de comida, restaurante, o si beneficia del todo, ¿verdad? No sé qué tipo de industrias. Esto sería un, esta, Trends es a qué tipo de negocio le ayuda mejor. Y lo poco que yo entiendo de Trends es una herramienta de Instagram que está tratando de hacer competencia con Twitter. Lo que yo entiendo es el formato es similar, ¿verdad? Con Twitter de conversaciones en tiempo real. Pero tú, tú dime o alguien corréjame, ¿verdad? Si ha tenido más experiencia con Trends o como un negocio pequeño, podría usarlo, sobre todo restaurantes y negocios de comida. En el artículo no veo nada que se destaque, que me llame la atención, que sea importante mencionar. En referencia al número 3, Instagram Stories, ese es todavía, en mi opinión, sí es fuerte, ¿verdad? Lo que más veo que usan negocios pequeños, negocios de comida, simplemente por lo sencillo que es de usar. Estaba probando esa nueva herramienta que genera, ¿cómo se dice en español? Backgrounds o el fondo de una foto. Puedes decirle a la inteligencia artificial que te genera algo, por ejemplo, para Año Nuevo tomé una foto de mi mamá y mi esposa y mi suegra, estaban sentadas al lado de uno. Y las fotos que salieron estaban muy buenas, sobre todo cómo las convertía en la inteligencia artificial de cambiar la imagen de atrás. En mi opinión, era muy bueno. Déjame ver si la encuentro. Por ejemplo, estas fotos de aquí, esta foto de aquí, es una de las que Instagram simplemente le dije que cambiara, ¿verdad? el fondo a una que le puse que cambiar el fondo a un club y el otro que cambiara el fondo. No me acuerdo, déjame te enseño, pero esta es la foto, ¿verdad? Es normal, original. Y estas son las fotos ya con el cambio. Bueno, en mi opinión, es un buen trabajo en cortar, ¿verdad? Todo lo que era el fondo de atrás, hacer el diseño como que estuviera en una gran silla, ¿verdad? El Times Square esperando el Año Nuevo. Ese es otro igual. Y esta, ¿verdad? Hizo el mismo corte que removió todo lo de atrás y nos puso, ¿verdad? Un fondo como que estábamos en Las Vegas con unos hoteles ahí atrás. Este, ¿verdad? Hizo el corte mucho mejor todavía. Me sorprende esta parte que... Dejame mover esto de aquí. Me sorprende esta parte mucho mejor que removió todo esto, removió el asiento de aquí, todo el fondo de atrás. Como pueden ver, hizo un buen trabajo en cortar y detectar, ¿verdad? Todo lo que le dije que removiera hasta el punto de... Parecía como que tuviera una silla sentada, otra silla por aquí. Y incluso como que le agregó esta mesita con bebidas, ¿verdad? Celebrando el 2024 en un bar o un nightclub o algo así. Entonces, esa fue mi experiencia que he hecho hasta el momento. Muy buena, en mi opinión. Yo me divertí probando la herramienta. En mi opinión, hace un buen trabajo en remover. Bueno, algunas cosas que estaba pensando en cómo restaurantes o negocios de comida pueden utilizar esa tecnología. Es simplemente verdad, siendo creativo con... Que utilices fondos blancos o claros o de un solo color en tu plato con buena luz. La creatividad que puedes hacer es incontable. Puedes poner fotos ahí y que salgan fondos totalmente diferentes. Por ejemplo, un platillo de día de San Valentín. Tómalo en un fondo claro. Basta tener un fondo especial. Digamos que vas a tener un plato especial o un menú especial. Ponlo en un fondo claro, un fondo que solo tenga un color. Y ahí con Instagram, ¿verdad? Puedes usar esa herramienta de inteligencia artificial para crear un fondo relacionado con el día de San Valentín, día de los enamorados, que es algo que viene. O digamos que para Spring Break, ¿verdad? Si vas a tener algún tipo de platillo especial. Puedes reusar las imágenes de incluso de varios de tus platillos y simplemente cambiar los fondos. En el verano poner un fondo de playa con, ¿verdad? Como para demostrar, representar el calor, etcétera. Definitivamente puede ser muy divertido empezar a probar todo esto. Y puedes ser muy creativo o te puede ayudar, ¿verdad? Con la creatividad en referencia a hacer un poco de cambio en los platillos. Digamos que tienes las mismas fotos que no has cambiado de tus platillos. Y esto te va a dar la oportunidad de dar un poco de cambio a esos platillos para que la gente no se aburra. Add your stickers. No voy a hablar mucho de esto porque no lo he usado. Creo que ha habido oportunidades de que puedes agregar tu propio sticker. Pero no lo he usado mucho. Bueno, en referencia a historias, parece que ahora se puede dejar comentarios en historias. Y, bueno, antes, ¿verdad? Solo podría dejar algún tipo de reacción como un corazón o algo así. Ahora parece que se puede dejar comentarios en el cual obviamente incrementa el engagement de esa foto. No sé si afecta, mientras más personas hagan comentarios, no sé si afecta el algoritmo de tal forma que sea expuesta esa historia a otras personas. No sé todavía. Sin embargo, ¿verdad? Incrementa la actividad o el engagement para empezar a establecer conversaciones. Parece que hay updates en referencia a los safety features, pero no, nada que voy a mencionar ahí. Instagram Reels. Me parece que esto es nuevo. No sé, a pesar de que existía, que uno pudiera bajar los Instagram Reels de otras personas. Obviamente, siempre y cuando tú des permiso, ¿verdad? Que bajen Reels. Sí, entiendo que, por ejemplo, audios que tienen licencia no van a bajar. No se baja con el Reel. Es decir, si haces el video autoeditado, se baja el video simplemente. Pero el audio o música que le agregues no se va a bajar si es licencia o si no tienen licencia. Va a tener un watermark como con TikTok. Más sin embargo, ¿verdad? Hay herramientas que por alguna razón si necesitas usar algún video para crear algo. Hay herramientas que te dejan bajar este video sin watermark y con el audio. Más sin embargo, ¿verdad? No estoy recomendando este video. No es para recomendarte que hagas esto ni nada de eso. Porque obviamente siempre es bueno seguir las reglas y normas en referencia a no violar ningún tipo de protección. Especialmente con audios o si hay música o si ese video, ¿verdad? Tiene algún tipo de protección. Bueno, y para no hacer el video tan largo, lo último que te voy a dejar es que eso fue todo, ¿verdad? Lo que compartí. Obviamente tengo esta guía de resumen que voy a dejar en las notas. Dependiendo de donde estés viendo esto. Voy a compartir el enlace a esta guía. Simplemente cuando te vayas a la guía vas a tener que pedir acceso a ella. Para así obviamente que así me notifique y pueda darte el acceso. También incluye el enlace al artículo original y obviamente un breve resumen. Y lo otro que te quería compartir es que si estás buscando algún tipo de herramienta que te ayude con el manejo de las redes sociales, ya sea con programar publicaciones por adelantado o ayudarte con la parte creativa que es las imágenes, todo eso. Pobler es la herramienta que yo uso con mis clientes incluso para manejar mis propias redes sociales. Así que obviamente que es la que te recomiendo porque es la que uso yo. Bueno, puede comenzar gratis. Tienen un plan gratis en el cual puedes usar para probarlo. De ahí los otros planes empiezan a 12 al mes o 21 al mes, dependiendo de cuántas cuentas quieres o cuántos miembros adicionales quieres. Pero nuevamente, esta es la herramienta que yo uso. Así que por obvio, esta es la que te recomiendo y la que te puedo informar más porque es la que yo uso y la que sé manejar. Obviamente hay varias otras que he usado. Sin embargo, esta es la que está más presente en lo que hago día a día con mis clientes y mis propias redes sociales. Abajo en el comentario voy a poner un enlace de cómo puedes empezar a ir a esta herramienta para que te registres. Y puedes buscar la opción de plan de acuerdo a lo que necesites o tu budget. De ahí, lo último que quiero hablar es que si estás buscando ayuda a incrementar la presencia en línea de tu restaurante o el manejo de tus redes sociales, puedes programar una llamada aquí a mi sitio web, digitotrack.co, forwardstash free consultation. Que también, verdad, voy a dejar enlace de esta página en el documento y en la sección de comentarios, dependiendo de dónde estés viendo esto. Simplemente escoges la fecha que quieres para programar la llamada. Escoges el tiempo que esté disponible. Y después te va a llevar a completar una forma con información necesaria para que programemos esa llamada. Bueno, eso es todo por hoy. Déjame saber, por favor, en los comentarios que es alguna de tus funciones relacionadas con Instagram que más te ha funcionado en el 2023. O una función de que has visto o de las que hablamos, que estás más emocionado para el 2024, que crees que te va a ayudar en tu negocio y cómo piensas usarla en tu negocio restaurante o negocio de comida. Bueno, hasta pronto. Bye.